episodio número 7 de nuestra serie de broteito vamos a jugar una nueva run quizás juegue estaba pensando uno un personaje tenga suerte el rey tiene 50 último que jugamos fue con este que tenía recolección este tiene 50 pero acá hay uno este el suertudo que tiene más 100 de suerte la suerte las modificaciones aumentan en 25% y 75% la prioridad de causar uno de daño por suerte 15 años por la suerte que tengas de daño a un enemigo aleatorio recoger un material entonces lo podemos hacer defensivo causa cuatro años por cada palo que tengas adicional o esto de armadura creo pero bueno esto como si con el palo pues el primero que utiliza y evidentemente al recoger estos vamos a tener una posibilidad de hacerle daño ahí está ese caso por ejemplo entonces se puede hacer una especie de snowball a ver si puedo con el palo con el árbol jugo ahí está cada árbol o cada cosita que agarremos ahí está revienta a los otros ok 54 en la primera run está bien el hacha probabilidad por cada enemigos que uno daño por cada enemigo que matas no me sirve la antorcha tampoco de las gafas las gafas al alcance me sirve daño elemental y cuerpo a cuerpo las gafas al alcance porque aparte de este suertudo sirve las gafas ahora no se le ve la cara y los ojos que tienen no se le ve a ver si podemos hacer el snowball este que yo decía que es eso ahora no lo quiero recuperar no lo quiero agarrar cuando no hay enemigos a la vista y tiene que tener una posibilidad de agarrar esto a esta ahí los agarro cuando vea los enemigos ok tengo que conseguir algo para limpiar los árboles más suerte sí porque la suerte le es lo que le da el daño más palos esto le sirve muchísimo velocidad de ataque no tanto porque si vemos la esto tiene menos velocidad de ataque y menos experiencia pero tiene dos palos ahora y unos guantes que van a tirar los enemigos para atrás entonces bueno cuando vea enemigos y vea estos los agarro ok básicamente lo que siempre hay que hacer es ir a agarrar los cositos verdes que haya porque la vida es como que el man va a agarrar las cosas tiene los palos que lo defienden pero agarrar las cositas se salva y bueno ahora con los lentes está mejorando porque ve un poco más pero velocidad e ingeniería y veía crítico sí saca por el día crítico que no quiere igual más suerte ingeniería puede ser por alrededor veamos acá más palos seguro pero menos daño está bien mis es para mis ataques yo no quiero daño más palos porque sí porque bueno le da daño pero esto le saca daño le da más seis de suerte más de ingeniería un detector de tales para un suertudo obvio que le sirve locura no probabilidad crítico y daño no daño cuerpo a cuerpo tampoco una calavera no tiene nada que ver con un suertudo sin embargo una brújula unos botes de boxeo unas gafas puede ser que el amigo le hagan más cauto digamos y que cubre sentido la vida necesito poder atraer las cositas verdes cuida ahora con los palos voy a esperar que salgan acá hay que organizar capaz que voy a empezar a correr más alrededor no tener más este si corre alrededor para poder que las cosas quedan en el centro quizás agilidad y recolección si la abeja tranquila realidad crítico daño cuerpo a cuerpo no nada me sirve pero bueno daño cuerpo a cuerpo le doy ok esto sí la ciberbola probabilidad de causar sí porque va con suerte esto evidentemente una pistola no un sortudo no le da nada es ciberbola está mucho más pro el amigo ahora la suerte lo lo ayudó él va a agarrar sus cositas y todos los objetos actúan por él básicamente tiene que ir a agarrar sus esto y eso le hace daño o sea es una como una bola de de nieve ¿no? porque mientras más tenés más daño haces y estos largan materiales entonces el sector de metales evidentemente agarra más materiales al final daño elemental velocidad de ataque y daño armadura bloqueate bro agarfarga bolsillo así esto lo voy a usar si lo voy a usar no este también uuuh este es bárbaro un elefante bebé bárbaro mejor no agarro esto yo no quiero daño y no quiero gastar 42 ahí y arriesgarme a que vengan enemigos ahora mejor esto un elefante bebé 25% de probabilidad de causar 34 por 25 de suerte tengo 145 la suerte va todo va alrededor de la suerte con este personaje ok es una build con muy buenos objetos bien seleccionados y tenemos una prioridad de que claro que los objetos los materiales vengan los absorba o lo que sea automáticamente eso es como daño automático matas a un enemigo y 3 daño al final de la debilidad sí sí todo el tiempo va creciendo no recolección manos los pulmones no lo estoy necesitando tampoco un robot pequeño que realmente es así un robot andante experiencia no necesita no por alcance tiene 20 alcance una cicatriz tuvo suerte tiene una cicatriz me da un poco más me da un poco más experiencia una placa de metal le da menos daño y más armadura le sirve y abono también todo le sirve a la suertudo todas esas cosas tiene una cicatriz incluso de una batalla pero ahora por lo menos recibe más experiencia está con sus palos voy a intentar ir en círculos y 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 los materiales por ejemplo 400 no 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 reciclar tuvo tanta suerte encontró eso pero bueno sí sí pecho alcance sí palo sí sí y sí y tiro algo porque la verdad hace rondas y rondas y rondas que venía solo con palos el man y ahora ahora sí que tiene de todo conviene y me traigo esto ahora sí que tiene de todo hace rondas y rondas que venía solo gridi ahora viene con daño ok como no salían las cosas si no tenés roleadas no roleadas ahora salió el daño bueno esta es la ronda en la que agarró el daño no 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 explosión No, no tengo Agilidad Se ha puesto la prioridad de traer un material En cuanto lo suelta el enemigo Mirá lo que encontró Tiene tanta suerte que encontró una reliquia Claro, tiene 188 de suerte el man Trituradora doble Un porco spin No le sirve Este No tira de 15 No, no, tiene tanta suerte que Cuando mato a un enemigo Atrae los Los gozos, entonces Si yo mato Siempre que yo mate Voy a estar haciendo daño a los enemigos que están vivos Eso, ya se acabó eso de guardar los materiales Para hacer daño al final Tiene tanta suerte que encontró un objeto legendario Que te demora en lanzarlo Demorás No, de locos De locos Una de las mejores builds Recuperas con consumibles? Si Velocidad y alcance Bueno Ponete el gorro de lana Velocidad Si Tremol Claro Daño no me sirve Una tarta Daño Está bien Tarta Está bien Daño con Tamaño de explosión No me sirve La punta Tiene una punta mágica Que le da Velocidad de ataque Por cada enemigo que mates No sé si necesariamente va a matar con esa Pero bueno Antorcha Es mejor que esa Cuchillo Por palo No voy a tirar Ya mejoró mucho Tiene el gorro de lana abajo del Empower No, no Está bárbara la build No tiene chance Todo O sea Todo el tiempo Los materiales haciendo daño Cada enemigo que mate Vuelve Y claro El material Al agarrarlo Haces daño a los enemigos O sea No No sentido Pero bueno Que es la build Solo necesitamos Armadura Movimiento Los consumir Los también Salgo Es muy buena Muy Muy buena Probabilidad Daño de perforación Si Robo de salud Es sabio La laguita Jugadora Trituradora Esto Esto si Daga con la suerte Que tiene Tanque de combustible No Daño elemental No Y el percer Que lo dijo Minola Tampoco Es un Un objeto Para él La suerte Sube Las cositas Que tenés En el En la tienda Y eso Hay que liar Todo eso Es un muy buen Personaje La verdad Y esta build De atraer las cosas Y encima Haber encontrado eso Lo dieron Porque no sé Porque no salieron Otros objetos Legendarios Y Atrajo eso No salieron Just un Deca Ahí se hizo como una cadena Un poco, hay más daño necesito, pero igual Velocidad enemigo, sí Recuperación de EPS, daño cuerpo a cuerpo Trebol, sí, explosivo, no Gorro de lana, sí Repetir, por ahora No, ranita Cuchillo por por ahora Sí Porque tiene sinergia con poder Necesito más suerte, me parece Armador de suerte No, no, no Agilidad Uy, había muchísimos consumibles ahí Va a ser horrible Cuidado Probabilidad crítica o no Daño de distancia, daño, robo de salud Daño de distancia, robo de salud Esto es horrible Bueno, esto sí La limonada, sí Este sí Ingeniería Sí Y ahí, pistola, punta Otra punta Y daño creo que no Cuidado, a ver si los puedo flanquear bien No, 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 no No, 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 no Desaparecen de tontos. Mira todos los que... Para recuperar vida que hay, ¿no? Estos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Recojar. Menos suerte, pero puntos máximos y recuperación, sí. Una magia se encontró, pero no pasa nada. Velocidad, recuperación de puntos de salud. ¿Tus puntos de salud máximos están limitados a 56? No hay ningún problema. Daño, es para daño. No quiero, esposas. Eso no. Y eso creo que no. Voy a tirar este. Y saco... El palo con la pistola, no. Sí. Ficha de apuesta. Bandera, punta, no. Y este, sí. Árboles, sí. Bárbaros, los árboles, la verdad. Bárbaros, buenos objetos ha encontrado el amigo. Tuvo mucha suerte. No tiene sentido el amigo. No tiene sentido el amigo. Malión de Snowball. Incluso las torretas que matan a uno a punto. No tiene sentido el amigo. Malión de Snowball. Incluso las torretas que matan a uno a punto. La verdad es que aparecen más árboles, a ver. Tiene más suerte porque encuentra más cajas Tiene tres cajas Diploma Ingeniería Experiencia Nunca lo había visto Robo de salud, recolección, sí Tengo recolección, tengo 108 Posibilidad de recuperar un punto de recolección material Es una locura El mono adorable es una locura Daño, probabilidad de crítico, daño No Recuperación de puntos de salud Probabilidad de crítico no quiero Y agilidad Tiene mucha Donación de sangre Sí Lo hace No tiene suerte Robo de salud de enemigos Menos recolección, no No puede tener un ratón, no Ya tiene un fantasma 10% de enemigos 10% de enemigos Sí, un ratón 10% de enemigos Entonces Es más Este 10% de enemigos Como tengo tanta suerte No tendría problema Oh, bueno Voy a esquivarlos Los pozos estos sí o sí Y les puedo pasar un poco más por un lado Lo que pasa es que Pero tengo cuchillos y eso Normalmente me da miedo pasarles por un lado Estás loco Un fantasma raro, estás loco Reciclar Dispara Sí Robo de salud, daño elemental, sí Suerte, sí, siempre Tortura No, estás loco No puedo, necesito curarme con Con los otros Esto, esto Menos 20 de daño Pero va subiendo el daño Enfoque 30 de daño Velocidad de ataque Por cada arma distinta que tengas O estornillador Puede ser estornillador Esto no me sirve Más daño Pero velocidad de ataque Menos 58 Bueno Velocidad de ataque ¿Y lo que le dápido? T4 W Un 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 Básicamente voy a ir a buscar a las brutas y las arrundas. Bestial. Daño por alcance. Sí. Tuve una lesión. Robo de salud. Más suerte. Ok. Armadora, ingeniería, recuperación de precios y robo de salud. Ok. Y trevo lo que hay. Esta no. Go. Volé a 19 de allá. Estamos como para ganarla. No. Noticias humanistas. No. 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 como era la donación de sangre creo que era uno daño por segundo lo que pasa es que hay tantos de estos salen tantos que aparece muchísimo y se cura muchísimo eso me sirve eso no lo voy a hacer alcance o agilidad armadura agilidad no tiene una chance espectacular alcance agilidad sí sí ese no 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 estará moviendo Yo miro mi daño nada más Dios, puede ser que me mate Todo el hermano está tranquilo acá Bueno, partida con su vertudo Lo que pasó fue que Todos los objetos que obtuvimos Por ejemplo, gafas Guantes de museo Todos eran como muy para él Todos muy para él Quizás alguno del más Claro, este Magia alienígena no es para él Pero todo era muy Escaló muy bien Al final tenías muchas más cosas Yo creo que en una partida Este, larga Se puede hacer también Alguna cosa buena Vamos a ver progreso ¿Qué fue lo que dio? A ver, eh De haber dado algo Que no sé si lo va a mostrar Este Si yo pongo su vertudo ¿Dónde está? Está acá No No muestra qué A ver progreso No me doy cuenta Si hay algo nuevo Ah, acá está Ahora partida con su vertudo Un amuleto Está muy bien Por si te falta otra Está un amuleto ¿Ok? Así que bueno Esa fue entonces La build con su vertudo Este Me parece Me pareció uno de los De los mejores Sinceramente Así que bueno Nos vemos en el siguiente Hasta luego